Este día, 14 de noviembre de cada año, la Federación Internacional de Diabetes organiza una serie de eventos internacionales en la cual se busca luchar, y diciéndole lucha contra la diabetes, las cuales van enfocadas hacia la formación, tanto a los médicos, al profesional de la salud, como al público general. La cual, en este evento, se busca que la población de punto abierto participe buscando factores de riesgo. El evento consta de varios puntos. El inicial es el registro de todos los dudas, ahora sí que está abierto a la población general. Posteriormente, les vamos a tomar la talla, el peso, la circunferencia abdominal. Pasan posteriormente a la realización de la glucometría capilar. Y posteriormente, se les va a hacer un cuestionario para ver los factores de riesgo cardiovascular que tiene la población. Al final de esto, se hace una plática rápida con ellos, para concientizarlos de la importancia de todo esto. Todos los chicos que están atrás son alumnos del séptimo semestre de Medicina Humana. Están llevando la clase de Endocrinología. Y es por eso que hacemos el evento. Hay una estadística en la cual el 50% de las personas que padecen diabetes no saben que lo tienen. Lo descubren o lo saben, posterior de 5 años, por lo general, con complicaciones. Se sabe que todas estas actividades de detención temprana son importantes para que la gente sepa que es, bueno, en una parte que están bien, si se detecta que todo está normal, o si hay factores de riesgo hacia algo para detectarlas y hacer modificaciones en las actividades higiénicas sociales de la atención para la salud. Los números en diabetes están aumentando de manera muy, muy, muy alarmante. Si nos vamos a nivel internacional, se decía que alrededor del 2014, las cifras en cuanto a diabetes en lo que es América del Norte y del Caribe, eran 39 millones de personas con diabetes. Un año después, en 2015, ya eran 44.5 millones de personas con diabetes. ¿Cómo estamos en México? Ahora, anteriormente igual, era la tercera causa de muerte, por lo que ahorita la diabetes es la causa de muerte número uno a nivel nacional. ¿Cómo estamos en Zacatecas? Entonces, anteriormente también era la tercera causa de muerte, ahorita es la segunda causa. El año pasado era la tercera, ahora es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares. Y anteriormente, la mayor cantidad de las personas con diabetes debutaban después de los 50 años o de los 60. Ahora no, ahora ya es población económicamente activa. Y el 65, alrededor del 60 al 70% son mujeres. Por eso, en este año, toda la campaña internacional va dirigida hacia lo de la diabetes en las mujeres. Esta es una de las actividades que hace la universidad en contra de la diabetes, o bien, en la lista contra la diabetes. Ya se realizó un estudio en las primarias, en donde estamos viendo de manera alarmante, que también está aumentando muchísimo el riesgo de, no solo de diabetes, sino de resistencia a la insulina y de diabetes en la población infantil. Entonces, son varias líneas de trabajo que tiene o que maneja la universidad. Así que los invitamos a que vengan. Y ahora sí que chécate, pídete, muévete. Y evitemos la diabetes.